Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta clásica furgoneta, este clásico furgón Ford 100 que esconde un moderno profulsor Tesla totalmente eléctrico y bueno, como sabemos una empresa llamada Conductive Classics fusiona el encanto retro de la furgoneta clásica de la marca Ford con la tecnología de Tesla y el resultado es lo más interesante en este Restomod 100% eléctrico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, una de las partes más interesantes de los Restomod que son eléctricos es adaptar al presente y futuro precisamente modelos clásicos con un nuevo tren motriz totalmente eléctrico y bueno, una herejía para algunos, una solución para preservar coches clásicos para otros y bueno, un buen ejemplo de aquello se tiene ahora con esta encantadora furgoneta clásica Ford modelo 100 año 1974 que ahora esconde debajo de su carrocería de estilo retro un tren motriz totalmente eléctrico de origen Tesla y bueno, de hecho lo mejor de todo es que si bien lo mejor de todo es lo bien integrada que está su nueva naturaleza en una carrocería que luce como si fuera el primer día acompañada con una pintura de color naranja brillante con detalles cromados y franjas en color negro que le otorgan un look más dinámico aspecto al que también ayudan a sus chantas de color gris y negro de generoso diámetro y bueno, con este punto de partida la gente de la empresa Conductive Classic retiró el antiguo profulsor de combustión para instalar un nuevo paquete de batería instalado precisamente en el piso de esta furgoneta, de este furgón, aparte de su motor totalmente eléctrico una suspensión trasera, ruedas frontales y frenos nuevos, todo ello procedente de un Tesla Model 3 con gran autonomía que parece que terminó mal, o sea que pudo haber tenido un accidente solo el nuevo puerto de carga y las luces posteriores se hicieron directamente desde cero a medida para este mismo vehículo y bueno, Conductive Classic no habla acerca de la especificación acerca de este vehículo aunque teniendo en cuenta que se conoce al donante original al vehículo donante original se puede dar por hecho que las cifras van a ser las mismas y bueno, asumiendo que no es uno de los Model 3 más nuevos se habla de un motor totalmente eléctrico que tiene como potencia 287 CV en configuración con tracción posterior y una batería que tiene como capacidad 75 kWh con la que en el modelo de la marca Tesla se obtenían entre 500 y 530 km de autonomía así que este vehículo con mayor volumen y diseño menos aerodinámico aquella cifra debería quedar algo por debajo aunque sigue siendo más que suficiente bueno, si a eso se le suma su sistema de frenos, dirección y suspensión más modernos se tiene una furgoneta totalmente eléctrica de estilo retro lo más interesante y bueno, como sabemos Conductive Classic ofrece restomado totalmente eléctrico como este mismo modelo a precios que arranca de los 45 mil dólares algo así como 41 millones de pesos chilenos al cambio actual y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao